¿Qué es la salida del Procurador Ordóñez? Bueno, la salida del Procurador Ordóñez obedece casi a cuatro años de un proceso que se le adelantaba de manera disciplinaria, pero además también por su nueva reelección. Ocurre un evento, el pronunciamiento de una alta corte que es el Consejo de Estado. Nosotros somos respetuosos del pronunciamiento del Consejo de Estado y como tal lo que debe hacerse es acatarse ese fallo. Mi opinión frente a ello es que hay que respetar los fallos de la corte e inclusive el señor Procurador. Pero el fallo se demoró mucho, representante. El fallo se demoró mucho, fíjese usted que lo que se estaba determinando ahí es que básicamente que lo que no estaba prohibido estaba permitido. Es decir, que el señor Procurador no se le permitía la reelección, pero como no estaba prohibida, se le permitía. Entonces hoy en Colombia se sentó un precedente jurídico que no se pueden reelegir, no solamente el Ejecutivo, sino los organismos de control. A mí me parece que es en el equilibrio de los poderes. Ningún organismo del Estado debe estar adelantando reelecciones. Esa es una opinión muy personal. Me parece que no es sano. Me parece que usted debe cumplir un periodo, implementar unas acciones. Creo que cuatro años son suficientes para que usted ayude a la Nación. Pero si usted se queda ocho y después se quiere quedar doce, o se aumentan los periodos, a mí me parece que se cometen en algunas oportunidades un desequilibrio en el manejo, sobre todo de los organismos de control. Conclusión, lo que no está permitido tampoco se debe adelantar. Eso lo dijo el Consejo de Estado. Luego yo insisto, soy respetuoso del fallo del Consejo de Estado y lamentablemente un funcionario, que es un funcionario que demostró ser eficiente durante todo su periodo en la Procuraduría General de la Nación, hoy debe cumplir el fallo. ¡Gracias!